Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, papá, ¿cuánto me amas? Hay cuatro conceptos que tenemos que manejar los padres al comunicarnos con nuestros hijos. Autoridad, responsabilidad de rendir cuentas, afirmación y aceptación. Muy a menudo los ordenamos de esta manera. Ejercemos nuestra autoridad de padres sobre ellos. Exigimos que nos se rindan cuentas. Los afirmamos cuando responden a nuestra autoridad y cumplen siendo responsables de rendir cuentas. Le transmitimos nuestro amor y aceptación cuando reúnen un registro positivo de antecedentes que comprenden conductas afirmativas. En realidad, tenemos todo al revés y por eso tenemos tantas dificultades para comunicarnos con nuestros hijos. Observe cómo Dios se acerca a sus hijos. ¿Por qué punta de la lista empieza nuestro Padre Celestial? Comienza expresando su amor y aceptación. Nuestros hijos no se interesan gran cosa por cuánto los conozcamos hasta saber cuánto nos importan. Pablo nos instruye. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Romanos 15, 7. Cuando su hijo le comparte algo personal, ¿qué busca inicialmente? No una conferencia ni una lista de reglas que debe obedecer, sino aceptación y afirmación. El niño ruega, dime que estoy bien, dame amor y esperanza. Cuando uno sabe que es amado sin condiciones y aceptado por Dios y afirmado en la identidad de hijo de Dios, uno se somete voluntariamente a su autoridad y se mantiene responsable de rendirle cuentas. Cuando su hijo sabe que usted lo ama y lo acepta, sin considerar sus fracasos, se sentirá seguro de hacerle partícipe de sus problemas y responderá a la orientación que usted le imparta. Los niños que se saben amados son libres de ser ellos mismos, libres para crecer y libres para ser la persona que Dios quiere que sean. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, 311-830-4162. Hasta la próxima.